Báilate, baila El niño suena a la calle y se encuentra una medallita El niño suena a la calle y se encuentra una medallita Que representa la imagen de la Virgen María, princesa, virgencita El niño suena a la calle y se encuentra una medallita Que representa la imagen de la Virgen María, princesa, virgencita El niño suena a la calle y se encuentra una medallita ¡Ay! El niño se puede acallar y se encuentra una medallita ¡Presa! El niño contento regresa a su casa alegre y sonriente Le dice a su mamita, mami, mira lo que me encontré 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 ¡Ay! El niño se fue pa' misa y se llevó su medallita El niño se fue pa' misa y se llevó su medallita Llegó y leí pa' el padre con mucha disciplina Colmado de alegría Yo tengo aquí la imagen de la Virgen María Llegó y leí pa' el padre con mucha disciplina Colmado de alegría Yo tengo aquí la imagen de la Virgen María ¡Ay! El niño se fue pa' misa y se llevó su medallita Se arrodilló el niño y al padre le dijo Luego se metió su manita al bolsillo ¡Padre! Mira lo que me encontré 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 ¡Ay!